Así que... Si es cobarde después de todo. No nos abandones. ¿Le dio miedo? Ah, es un farsante. Ese Superman no hizo nada. Vámonos ya. Sí. ¡Ahí está! La victoria es completa. El hijo de Jor-El está vencido. ¿Superman vencido? No es posible. La próxima vez lo mataremos. La próxima. La próxima. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Yo cumplí con lo mío. Les entregué a Superman. ¿Y qué me da el trío infernal? Amenazas e insultos. Esas cosas no se hacen. ¿Por qué lo dices, imbécil? Si ya sabes que te mataré. A mí. Alex Luthor. ¿Extinguir al fuego criminal más grande que hay? ¿Eradicar al hombre que sabe dónde? ¿Superman reside? ¿Por qué? Vamos. Nosotros tres iremos tras el hijo del carcelero. ¿Por qué no aumentar sus dificultades? Ya que quiere y ama a las criaturas terrestres, que su chica nos acompañe. ¡A la compañía! ¡A la compañía! no 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 en paracaídas. Ah, otro pequeño pasa por el hombre. Qué asco. Qué morbo. Una réplica sentimental de un planeta ya desaparecido. Qué falta de estilo. Siempre espero mejores modales de mis visitas, oh. No, 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 no. No, 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 no. ¡Torpes! ¡Flornayos! ¡Flornayos! nada jugaba esto en la escuela y nunca fue muy listo superman sabía que tu podría estar no no suelta el cabal ahora arranco el brazo superman no no superman no lo hagan está bien ni ah no no ah 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 ¡Ah!